Inventario 16BE71456, el vehículo corresponde a un Chevrolet Aveo modelo 2013, color gris, presenta daño en la parte frontal, alcanzamos a ver el daño, su fase delantera se encuentra suelta y rota del lado izquierdo, alcanzamos a ver la parrilla superior, se encuentra dañada, el emblema se encuentra tallado, su parrilla inferior se encuentra rota, las rejillas laterales las alcanzamos a ver talladas, el refuerzo de la fascia se encuentra doblado, no cuenta con faros delanteros instalados posiblemente dañados, su cofre descuadrado y abollado de la parte frontal, pasamos a la parte del motor, el motor aparentemente completo, alcanzamos a ver el marco radiador de la parte superior se encuentra totalmente doblada, su radiador y condensador se encuentran dañados, alcanzamos a ver la tolva y su motoventilador se encuentran prensados, posiblemente dañados, cuenta con aceite de motor, nivel correcto, el aceite se alcanza a ver limpio, todavía en buenas condiciones, cuenta con su portafiltro de aire, su tapa embellecedora, alcanzamos a ver la batería, posiblemente dañada, se alcanza a ver prensada, su caja de fusibles, cuenta con su computadora en buenas condiciones, pasamos a su costado izquierdo, alcanzamos a ver que cuenta con rines placasero, los rines cuentan con tapones, el tapón delantero izquierdo se encuentra roto, la llanta un 40% de vida, la salpicadera izquierda de la parte frontal se encuentra dañada, puerta delantera izquierda abollada y descuadrada, su espejo lateral izquierdo completo, la carcasa tallada, pasamos al interior, alcanzamos a ver vestiduras de tela color negro, se encuentran sucias y desgastadas, parte delantera no cuenta con tapete, su volante original, cuenta con un módulo de estéreo original, el vehículo es estándar, pasamos a encender el vehículo, lo enciende correctamente, cuenta con 65,844 kilómetros, apagan todos sus testigos, cuenta con una llave encendida con control, en buenas condiciones, alcanzamos a ver las dos viseras, en buenas condiciones, su todo interior, ligeramente sucio, parte interior trasera, no alcanzamos a ver tapetes, sus asientos se encuentran sucios, faldón izquierdo lo alcanzamos a ver abollado, se encuentra dañado, la fascia trasera del lado izquierdo también se encuentra tallada, la calavera izquierda se encuentra rota, llanta trasera izquierda 40% de vida, su tapón se encuentra tallado, alcanzamos a ver la tapa cajuela, en buenas condiciones, cuenta con sus emblemas, calavera derecha, en buenas condiciones, falda trasera del lado derecho también se encuentra tallada, pasamos al interior de la cajuela, alcanzamos a ver sus faros, delanteros se encuentran sueltos y rotos, no alcanzamos a ver accesorios, faldón derecho, en buenas condiciones, tapón trasero derecho tallado, la llanta un 30% de vida, las dos puertas del lado derecho aparentemente en buenas condiciones, presentan ligeros rayones, su espejo lateral derecho tallado, en la carcasa, el espejo se encuentra completo, su toldo aparentemente en buenas condiciones, se alcanza a ver la antena completa, salpicadera derecha, descuadrada y abollada, llanta delantera derecha, un 40% de vida, su tapón se alcanza a ver roto, y abuelo,